Fue el mejor pintor consagrado Pero le llegó su día y Dios le pidió la vida Todo lo que pintaba lo hacía Lo hacía con alma y sin heridas Pintó a su tierra a la que quería También a su dama por la que moría Y la pintó vestida y desnuda Y la consagró de por vida Ahora el museo es su testigo Sus lienzos cuelgan en muros bellos De ese museo bello y apasionado Que en Madrid llama del Prado Escuchaba sus ideas y pintaba con el alma Reproducía en colores lo que veía Impresionaba el arte que había Pintó la muerte que hizo vida Y se nos fue el gran pintor El museo posee sus pinturas Allí disfrutamos arte que hoy es joya Le canto a ese gran pintor Llamado Goya Escuchaba sus ideas y pintaba con el alma Reproducía en colores lo que veía Impresionaba el arte que había Impresionaba el arte que había Impresionaba el arte que había Pintó la muerte que hizo vida Y se nos fue el gran pintor El museo posee sus pinturas Allí disfrutamos arte que hoy es joya Le canto a ese gran pintor Llamado Goya Le canto a ese gran pintor El museo posee su idea Gracias.